Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Así es, hidrocálida. Bueno, el estado es un bello estado y la ciudad de Aguascalientes tiene una tradición, no únicamente por la feria de San Marcos, muchos motivos. Sí, a ver. Es un bello estado. Bueno, no puedo decir. No, es verdad, todo eso es verdad. Yo tuve grandes amigos en época de preparatoria y profesional allá en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Había quienes iban de Aguascalientes a estudiar en San Luis. Y, bueno, habrá que recordar los viejos tiempos. Siempre es bueno recordar. Angie, tú estás aquí gracias a un ángel que se llama Lucy Aspray. Porque Lucy estuvo con nosotros aquí el martes 2 de este mes de junio. Y a partir de su presencia aquí, hemos iniciado cada martes de 5 a 6 de la tarde la presentación de alguien del equipo de Lucy Aspray. Después de Lucy vino Isaac Castro, luego vino Quina Dame, después Pepe Cortés, el grafólogo, y ahora tú. Estamos profundamente agradecidos a Lucy Aspray, que es la fundadora de la Casa de los Ángeles. Además, una mujer con una bondad impresionante. Así es, sí, yo qué te puedo decir, ella es la pionera en la cuestión de los ángeles. Tiene muchos años trabajando en eso. Las casas están hermosas. Sí, sí, sí. Ella es una bellísima persona. Yo estoy muy agradecida con Dios, con los ángeles, de que me llevaran a ese lugar. Porque, pues, a partir de ahí yo también puedo decir que mi vida cambió. ¿Cómo llegaste a la Casa de los Ángeles? Pues, como todo, ya sabes, por casualidad o causalidad. Causalidad, sí, sí, sí. Yo me enteré de Los Ángeles, pues, y entonces llegué ahí. Llegué ahí y, pues, fue maravilloso. Fue maravilloso empezar a estudiar, empezar a conocer todo lo que es ese mundo impresionante. Impresionante. ¿Cuántos años tienes ya con Lucy Asfra? Pues, yo creo que como 16. ¡Ah! ¡16 años! No sé. ¿Tantos años ya con Lucy? Yo empecé a ir como alumna. ¡Ah! Sí. Ahí, ahí con ella, pues, te puedo decir que ahí crecí. ¡Ah! ¡Qué bien, qué bien! Fui creciendo. Pues, Lucy es una maravillosa guía. Así es. Sí, 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 sí. Y después de haber ingresado como alumna, después te fuiste preparando. ¿Cómo llegaste a este gran tema que tú manejas, que es Yoga de la Risa? Bueno, pues, yo doy aparte de Yoga de la Risa a un curso que se llama Curso de Milagros. ¡Ah! Y... ¡Qué tema tan bello! Sí, ahora sí que ese es otro tema. Sí, es otro gran tema. Ese es otro tema. Pues, ya, ya. Te pido que desde ahora vayas haciendo agenda, ¿eh? Claro que sí. Curso de Milagros. De Milagros. Sí. Que fue como yo empecé. Y... Eh... Los... Mis niños, como yo les digo a mis... A tus alumnos. Incluyendo de la tercera edad. ¿Tienes alumnos de la tercera edad? ¿En serio? Sí. O sea que si dices, mi niño, refíjate a mí, este... ¿Así los tratas con ese cariño? Sí, los trato. Ya saben. ¡Ah, qué increíble, de verdad! Sí. Y los quiero mucho. ¡Ah! Y entonces, un día me regalaron un boleto para ir a ver a Deepak Chopra. Deepak... A ver, a ver, Deepak Chopra. Sí. Este personaje mundial... Sí. Espiritual. Así es. Y entonces, pues, yo feliz... Sí, claro. ...de esa oportunidad fue para un cumpleaños, lo recuerdo muy bien. Y te obsequiaron... Y me obsequiaron la entrada, el boleto de entrada. La entrada, junto con el boleto para la conferencia para ver a Chopra. Sí, 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 sí. Y entonces, yo dije, no, este día lo tengo que aprovechar al máximo. Sí, claro, claro, claro. Entonces, me levanté muy titano y desde que abrieron... Apenas empezaban a abrir... Ya estabas ahí. ...y yo estaba... ¡Qué increíble! De hecho, abrieron con una ceremonia mexica hermosísima. Y me tocó abrir el círculo. No, fue un día, la verdad, impresionante. Sí. Y entonces, me metí a todas las conferencias gratuitas que pude a esperar a que llegara la hora de la... De la conferencia magistral, sí, la de Deepak Chopra, sí. Y entonces, en ese momento estaba una maestra que no me recuerdo el nombre, pero me acuerdo muy bien que venía de Puebla. Y entonces, ella empezó con un taller de yoga de la risa. Y fue algo fascinante. No sabes cómo me divertí, pero de verdad, me sentía yo como una niña otra vez. Como el lugar estaba alfombrado, nos pudimos tirarnos, bueno, hicimos berrinches, bueno, hicimos muchas cosas. Entonces, yo dije, esto, esto es para mí. Y empecé a buscar a ver en qué lugar podía yo ir a tomar. Y lo que fue era el curso para yo ir a reírme, ¿no? Sí, sí. ¿Y dónde encontraste esa información? Curiosamente, también, cerca de mi casa, a tres cuadras de mi casa, estaba el lugar perfecto. ¿Y tú lo sabías o no sabías? No, yo no lo sabía. No sé cuánto tiempo ya tendría. A lo mejor pasabas ahí todos los días. Pasaba todos los días. Y no lo sabías. Nunca me había enterado que ahí daban yoga de la risa. Entonces, déjame hacer un comentario, porque vas a estar de acuerdo conmigo, estoy seguro. Desde que Lucy Aspera estuvo aquí el martes 2 de junio, que me obsequió una plaquita que tengo aquí, colgada en mi pecho, de San Miguel Arcángel, mi abogado y protector. Desde ese día, porque además aquí está e invoco a San Miguel Arcángel, a mí la vida me ha cambiado. Y de repente, mi conciencia, o sea, lo que antes yo no alcanzaba a ver, así como tú, aunque pasara todos los días, yo no tenía conciencia de las cosas. Como que mi mente, mi mirada, mi intuición, no daban para más. Por eso te digo que yo creo que estaremos de acuerdo que cuando entras a este nivel de espiritualidad de los ángeles, algo pasa en tu visión, en tus oídos, en tu mente, en tu intuición, algo diferente, superior, sucede. Sí. ¿Te pasa lo mismo? Sí, así es. Yo he tenido muchas experiencias con los ángeles y en el entendido, pues, que son para mí, pues, son algo que necesito yo trabajar, algo que necesito rectificar, algo que necesito ver. Y, pues, ellos me han ayudado muchísimo. Rectificar. Quiere decir, de tu vida. Así es. Tú invocas a los ángeles para decir, a ver, necesito poner orden en este camino para caminar así, en esta dirección. Así es. Sí. Y lo has logrado en tu visión. Sí. ¿Lo sigues logrando? Yo creo que es un trabajo, esto es un trabajo de 24 horas. Sí, es verdad. Es verdad. Tener conciencia es estarla trabajando todo el tiempo. ¿Por qué? Pues, porque la parte externa nos arrastra y entonces siempre hay que otra vez volvernos. Bueno, a ver qué estoy viendo, qué está pasando, qué estoy sintiendo, qué no estoy dando o, o, no sé, tantas cosas, ¿verdad?, que se preguntan uno. Mira, me llevas al tema de los distractores. Las personas tenemos demasiados distractores. Y si uno se deja ir, por lo que sea, comida, bebida, belleza, belleza física, qué muchacho, o al contrario, qué belleza de mujer. Y entonces, estos distractores pueden hacer que la conciencia se tambalee, pierda uno la conciencia de las cosas. Aquí lo maravilloso, cuando uno, vamos, tiene esta fuerza celestial acompañándolo, la atención se concentra. Es mi experiencia. En poquito tiempo. Tú tienes 17 años de estar con Lucy Aspra. Yo apenas este mes. Sin embargo, la experiencia que yo estoy aprendiendo, gracias a Lucy, es que esta fuerza superior, que son los ángeles, que están con uno, y que si uno los invoca, viene, es un efecto mágico de que la fuerza se concentra, tu conciencia se fortalece, y entonces uno ve más de lo que antes no veía. Y entonces, ¿qué pasó? Entonces, tú caminabas por ese lugar, y nunca te habías dado cuenta. Y nunca me había dado cuenta. Y entonces, después de esa experiencia, pues, paso por ahí, y veo el letrero, Yoga de la Resi, y dije, ¿qué? Así, así, así es, así. Y bueno, pues ya entré, y empecé a practicar. Yo primero empecé a practicar. Oye, ¿cómo se llama el lugar? Se llama Namaste. Ah, ¿Namaste? Namaste. Ah. Oye, Namaste es una palabra que tiene mucha amplitud. Así es. ¿Qué se dice, o qué se proyecta cuando uno dice Namaste? ¿Qué le quiere decir a la otra persona? Pues es saludar a lo mejor de ti. Sí, así lo veo yo, ¿no? Es al interno, a lo... Siempre el cuerpo es como una barrera, ¿sí? Porque siempre hacemos un juicio con respecto a lo que vemos. Pero el saludar en Namaste es saludar a ese Cristo interno, saludar a esa potencia, ese Dios dentro de ti, saludar a tu Cristo interno. Tanta espiritualidad tiene la palabra. Así es. Y yo creo que, mira, muchas veces nos dejamos llevar por las palabras, pero un gracias, un gracias, puede significar absolutamente lo mismo. Déjame decirle otra vez, Luz y Ásfra. Gracias. Gracias, de veras, gracias, gracias. Perdemos conciencia de esos pequeños grandes detalles de la vida. Así es. Fíjate un gracias. Un gracias. Todo lo que lleva, la energía que lleva, la esencia que tiene la palabra, gracias. Y entonces, ¿te encuentras Namaste a tres cuadras de tu casa? En mi casa, y empiezo a practicar, empiezo a ir todos los domingos, hasta que, bueno, ya decido tomar el curso, y, bueno, pues, una vez que lo tomé, pues, las puertas de Los Ángeles. Sí, sí, es cierto, las puertas de Los Ángeles. Estaban ahí abiertas, a Dios, gracias para mí, y empezamos. Y empezamos con muy, muy buena acogida, con muy buen resultado. Ah, qué bien. Y, pues, ya estamos ahí desde hace como tres años, yo creo. ¿Ya con tu curso de Yoga de la Risa? Así es. ¿Qué es, curso? No, se forma, es como un club. Ah, vaya. Sí, o sea, porque es abierto. Ah, muy bien. O sea, ahí nos juntamos a reír. Entonces, bueno, hay gente que va constantemente, o a veces deja de ir, regresa, digamos. Porque es voluntario. Exactamente. O sea, nadie se lo obliga. Además, la finalidad, pues, es pasar el rato feliz, ¿no? Sí, sí, sí. A la fiesta, es como decir, hoy voy a la fiesta, y entonces vas, te ríes, y si puedes ir al otro sábado, que son los días que... Ah, sábados, ¿de qué horas a qué horas? A las diez y media empezamos. Sábados, de diez, treinta. Ajá. ¿Dos horas, o cuánto? A las doce, más o menos, un poquito antes, cuarto para las doce, terminamos. Una hora y media, más o menos, es el tiempo para este club. Bueno, mira, de hecho, el tiempo real, y como lo trabajan otras personas, el tiempo real debe ser veinte minutos. Ah, ni siquiera tiene que ser una sesión larguísima. No, tiene que ser. Para que tengas los beneficios de la risa, son veinte minutos, digamos, seguidos o constantes. Eso es lo... Oye, es como la recomendación que hacen los médicos de decir, camine media hora, pero constante. O sea, no lo haga por episodios, no, no, no. Camine los treinta minutos, a la vuelta al jardín, o cómo sea. Y aquí son veinte minutos. Así es, eso es lo indicado. Sí. Yo como, pues ahí tengo un gran espacio. Entonces, me gusta terminar con una meditación, y me gusta bailar, y me gusta hacer otras cosas que también ayudan. ¿Qué bailas? ¿Qué dispones? Todo, a veces bailamos balsa, a veces bailamos salsa, a veces bailamos, este... ¿Cómo es? No sé, lo que en ese momento lleve yo, y entonces, pues... Yo necesito ir porque yo, vamos, necesito entrenamiento de baile, porque mis pies necesitan entrenarse. Oye, todo eso haces con tu club. Sí. Qué maravilla. Y la verdad es que nos la pasamos muy contentos, salimos de ahí con mucha energía, se duerme mejor. Ah. O sea, hay una serie de beneficios que suceden cuando te ríes, y bueno, obviamente, te digo, como terminamos con la meditación, entonces, bueno, pues sale uno volando. Sí. Oye, Añi, pero todo esto tiene una razón de ser muy importante. ¿De dónde viene esta... ¿Cómo me puedo llamar? Terapia. Terapia. Sí, terapia. Yoga de la risa, ¿de dónde viene? ¿Quién es la mente que, vamos, que creó esto? Bueno, pues mira, te platico. Un escritor, obviamente ya murió, que se llamaba Norman Cousin, empezó a... Él tenía una enfermedad incurable, pero él ya había ido con todos los médicos que te puedes imaginar, y pues todos le daban pastillas, remedios, etc., y nada sucedía. Entonces, él empezó a darse cuenta de que cada vez que él ponía un video cómico, era como si se tomara un analgésico. Por diez minutos que él se riera viendo el video, ese, digamos, estadio le duraba dos horas. El dolor le bajaba, la lucidez regresaba, en fin, tenía muchos cambios fisiológicos cuando él se reía. Y entonces, pues él empezó a documentar esa historia. De hecho, tiene un libro que se llama Anatomía de una Enfermedad. Y bueno, pues él se curó de la enfermedad que tenía, que padecía, a través solamente de reír. De ahí, pues, ya sabes, porque bueno, esto no es el hilo negro, ¿no? Pues reírse... Todo el mundo, entre comillas, nos reímos, ¿no? Pero se curó de la enfermedad. Se curó de la enfermedad. Y de ahí hubo algunas otras personas que hicieron, pues, que estuvieron observando, ¿no?, los beneficios que tenía la risa. Sí. Hasta llegar al doctor Madan Kataria, que es el que crea... ¿Cómo se escribe? Madan. M. Ajá. Madan con D. Ajá. ¿Y luego? N. Madan. Sí. Kataria con K. Con K. Kataria. Ah, Madan Kataria. Puedes encontrar información, me imagino que... Mucha información. En internet. Él es un médico hindú. Ah. Y entonces él empezó a escribir, pues, sobre esto, ¿no? Sobre todos los beneficios que tenía la risa. Que crea endorfinas, que ayuda al sistema inmune, que ayuda a dormir mejor, baja la presión. O sea, una serie de cosas que empezó a investigar y a ver qué sucedían cuando uno se reía. Pero entonces, precisamente, pues, él se preguntó, bueno, pero, ¿qué pasa si somos niños? Cuando somos niños, nos reímos. Sí, sí, sí. Y a veces nos reímos de todo. Y es más, a veces sucede que los padres nos dicen, ay, no te rías como loca, ¿no? Ah. Sobre todo a las niñas, ay, no te rías como loca. O, ay, pareces un loquito porque se ve uno, ¿no? Y entonces quieren como que ponerte quieto porque te estás riendo. A mí me sucede en el programa, ¿eh? Sí. A mí, fíjate qué curioso, Angie. A mí me gusta reír en el programa. Eso está muy bien. Es algo que, no sé, además me fortalece mucho, me da algo interiormente la risa. Es que yo creo que la risa o cuando estás alegre, pues, te conectas con los atributos que Dios tiene. Y entonces, de ahí viene esa gran energía que llega. Bueno, es lo que yo creo, ¿no? El estar feliz, el estar feliz, el estar alegre, que yo creo que es lo que todos estamos buscando. Y a veces no sabemos cómo lograrlo. Es verdad. Así que el doctor Madan Kataria, él se dedicó a estudiar. A estudiar a fondo. Y él diseñó este método. Y entonces, él lo primero que hace cuando ve y se pregunta, bueno, si esto es tan bueno, pues, debe de haber una manera en que nos podamos reír, ¿no? Porque, como te digo, aquí la cuestión es que tienen que ser los 20 minutos de una manera más o menos continua para que tenga el efecto. Sí, entonces, él se pregunta, bueno, pues, debe de haber una manera. Entonces, lo primero que a él se le ocurre, él platica que él vive en un parque ahí en la India, ¿no? Entonces, dice, pues, lo primero que se me ocurrió fue salirme al parque y decirle a la gente que se viniera, que nos juntáramos a reír, ¿no? Pues, dice que cuando la... Lo veo extraño, ¿no? O sea, que la gente, así como que, pues, ¿qué le pasa? Y más, bueno, cuando él empezó, ¿no? A lo mejor ahorita ya se tiene más conciencia de esta situación porque han salido a otras modalidades de la risa, en fin, ¿no? Y... La película de Pash Adams. La película de Pash Adams que abrió ahí... Sí, abrió un campo muy importante. Exactamente. Y entonces, lo primero que a él se le ocurre es salir a contar chistes. Y entonces, él dice que el primer día... Además, él es chistosísimo, o sea, de verdad. Entonces, dice que el primer día salió con su amadísima esposa, Maduri Cataria, que se llama. ¿Cómo se llama la esposa? Maduri Cataria. ¿Maduri? Maduri Cataria. Entonces, dice que él sale con su esposa y le empieza a preguntar a la gente que si quieren reírse y que si quieren contar chistes. Entonces, el primer día se apuntaron cinco gentes. O sea, eran ellos dos y tres más. Y bueno, así se fueron juntando un poquito más personas. Pero lo primero que a él se le ocurre, pues, es contar chistes. Sí. Pero, aquí hubo un pero, pues, los chistes siempre, pues, se burlan de otras personas. O resulta que a veces ya van contra algún tipo... Los gallegos, por ejemplo. Sí, verdad, sí, exacto. O sea, van contra un tipo específico de persona. Y entonces, a la gente no le gustó, ¿no? Porque la idea era, pues, irse, tener un momento sano, un momento feliz y no irse a burlar de otras personas. Claro, claro. Porque finalmente, pues, esos chistes, muchos de esos chistes, pues, son racistas o son sexistas o... ¿Y qué dice el doctor Cataria? Y entonces, cuando le dicen, ya no queremos venir a reírnos. Y entonces, él dice, no, 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 van a ver, mañana les voy a traer un sistema innovador. Ah, de un día para otro. De un día para otro. O sea, de un día para otro le dicen que ya no quieren ir. Y entonces, él les dice, no, 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 mañana yo les tengo aquí un sistema innovador. Pero entonces, él dice que llega a su casa, ¿no? Y que dice, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Qué les voy a decir? ¿Y con quién lo consultó? ¿Con su esposo? ¿Qué hizo? No, dice que sacó todos sus apuntes, que esa noche no durmió. Que todos sus apuntes, todos sus apuntes los volvió a leer, a releer, y que él estaba en vela. Entonces, como en las caricaturas, cuando sale aquí la idea... Un poquito, sí, un poquito. Un poquito, sí. Así se le prendió el foco. Exactamente. Se le prendió el foco. Así se le prendió el foco. Y entonces, al otro día llega con las personas y entonces les dice, vamos a reír sin razón. Porque resulta que el cuerpo no sabe, no distingue entre una risa verdadera y una risa fingida. El cuerpo produce endorfinas de igual manera, aunque no te estés riendo de verdad. Sí, sí, sí. Entonces, ese es el, digamos, el gran descubrimiento que él tiene, ¿no? Que no necesita uno tener un chiste, no necesita uno caracterizarse, no necesita uno en realidad nada. ¿Y qué es lo que hace? Sino reírse sin ninguna razón específica. ¿Y cómo no fue con su grupo ese día? Y entonces, pues ya les mostró, les enseñó la técnica que se le había ocurrido en ese momento. ¿Cómo se le ocurrió difundir estas ideas al doctor Catania? ¿Cómo le hizo? Pues él empezó así, o sea, materialmente en un parque. No tenía nada en un parque. En un parque empezó a juntar gente. Y entonces, cuando la gente veía a otra gente estar ahí, reírse, entonces... Se contagiaban. Iban más, iban más, iban más, hasta que empezó a esparcirse. Y ahorita, en todo el mundo hay clubes de yoga de la risa. Ah. Mucha gente, ahora que sabe los beneficios, está practicando, pues porque además es algo que tú puedes hacer. O sea, el ir a un lugar, pues es muy padre, pues porque estás con gente. La energía que te dan otros. La energía, además la risa es contagiosa. O sea, entonces, solo basta que uno empiece a reír para que todos los demás se conecten y lo hagan. Pero en realidad, uno puede hacer este trabajo solo. Sí. La entrada es libre en la Casa de Los Ángeles. A tu taller, a tu club, es gratis. Bueno, es algo muy simbólico. Son 20 pesos lo que se cobra por. O sea, que es algo simbólico. Simbólico, sí, claro. Sí, porque mira, cualquier taller, cualquier curso, te cuesta de ciento hasta arriba. Cientos de mil, te cuesta un curso. No, pues mira, yo si algo te puedo decir es que Lucy siempre se ha caracterizado porque en la Casa de Los Ángeles se ayuda a las personas. De verdad, todos los cursos o son gratuitos o son realmente con una muy módica cantidad. No, pero son simbólicas realmente. Sí, es algo muy simbólico porque también está esa parte de la retribución. Bueno, pues siempre se da, pero pues también hay que recibir, ¿no? Porque es la manera como trabaja el universo. Entonces, pero de verdad, de hecho pueden comparar, pueden ver en cualquier otro lugar los mismos cursos que se dan ahí y se van a dar cuenta que es algo de verdad simbólico. Mira, yo aquí lo platicaba con Joaquín Adame, él va a regresar con nosotros para hablar del tabaquismo y cómo, cómo superar el tabaquismo. Y él es el ejemplo. Aquí nos dijo, él fumaba tres cajetillas diarias, Angie. Impresionante, yo digo, tres cajetillas. Imagínate lo que pasaba ya en las emociones de Joaquín. Y ahora él es un motivador muy grande para lograr que otras personas digan... Hasta aquí. Hasta aquí. Y esto, ¿cuál es el, cuál es el, cuál es el, esa frase? Es que es para siempre. Esta vez sí es para siempre. Esta vez sí es para siempre. Así le titula la parte del tabaquismo de este programa. Esta vez sí es para siempre. Y cuando Quimos practicó su propia experiencia, dice uno, ¿cómo logró Joaquín Adame haber cortado el fumar tres cajetillas diarias? No, es una cantidad que espanta, de veras. Y luego te decía, vino Pepe Cortés, y ahora mismo estoy aquí con nosotros al programa. ¿Qué sientes cuando ves a una persona cambiar su vida, mejorar su vida con esa terapia? Que yo creo que ha sido de las satisfacciones más grandes de mi vida. No solamente con eso, con lo que se hace ahí en la casa o con lo que yo hago particularmente. El saber que tus experiencias, lo que tú pasas, lo que tú vives, le puede servir a otra persona. Claro, claro, claro. Este, que puede salir adelante. Yo creo que eso, pues yo creo que eso no se paga con dinero, sino es una satisfacción personal y una satisfacción que te llevas. Que es la que realmente, pues hace que todo esto tenga sentido. Entonces, tus niños más chiquitos, ¿tienes niños chiquitos o, vamos, niños o adolescentes? No, llegó en algún momento un niño, bueno, tenía, cuando llegó, 18 años. Ya un joven. Bueno, a curso de milagros. Sí. Pero acá en la yoga de la risa de repente van y no sabes que cambian la energía del grupo totalmente. Los niños son increíbles, de verdad increíbles. O sea, tienen una energía, tienen una manera de ver las cosas, siempre participan. Son, son de verdad increíbles. Tú los dejas hacer todo eso. Yo los dejo. Los motivas a que lo hagan. Es más, yo los veo y entonces ellos me dan las ideas para yo hacer los ejercicios. Sí. Ah. Entonces es padrísimo. Y de hecho, todos los que están ahí, lo sienten. Sienten esa gran diferencia cuando va a un niño, porque la energía de un niño y la inocencia de un niño es totalmente diferente a todos los conceptos que cargamos ya como adultos. Mira, cuando hablas del estado niño, ¿estaríamos hablando del estado padre, del estado adulto o cuál es? Déjame ver. ¿Cómo está la clasificación? Bueno, de fin de cuentas, el niño es un estado que si uno lo cultivara, lo motivara a que se manejese ese niño interior, seríamos personas diferentes, ¿no? Sí, sí. De hecho, yo creo que eso fue lo que más me gustó. Cuando yo llegué a ese taller y pude hacer a lo mejor tanta cosa que no había hecho, fue como sacar a mi niña y dejarla que fuera libre y que hiciera lo que quisiera y que se riera también aún de las cosas que ha pasado. Porque las cosas pasan, no es decir que te ríes y ya no van a pasar. Sí, sí, sí. O sea, las cosas están ahí, pero en el momento en que uno se está riendo, en el momento en que uno está haciendo la terapia, es como si uno meditara. Todo se olvida, todo absolutamente se olvida. No me voy a poner un ejercicio de meditación porque a lo mejor se me quedó dormido. ¿Se quedan dormidos estos niños o no? No, 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 no. No, porque cuando uno termina de yoga, termina uno muy prendido. Entonces, nada más la meditación es ya como para aterrizar todo eso, pero no. Oye, esto de la respiración es una parte muy importante del yoga de la brisa. Sí. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? ¿Cómo preparas a tus niños? La misma terapia va llevando a hacer las respiraciones. El doctor Cataria pide que sean lentas y profundas, porque lo que hace es que se oxigena el cerebro, todo el cuerpo. Entonces, conforme uno va haciendo los ejercicios, tiene que ir habiendo esas respiraciones lentas y profundas. Otra de las cosas que se hace es que se aplaude para empezar la terapia. Cuando se aplaude, empezamos a poner también más energía. Empezamos a aplaudir de manera vertical, porque así empezamos a estimular los puntos de acupuntura que tenemos en las manos. De hecho, bueno, ¿por qué aplaudimos? Aplaudimos siempre que sentimos entusiasmo y agradecimiento. Entonces, es una manera de abrir con ese entusiasmo y agradecimiento. Entonces, ponemos las palmas de manera vertical y entonces empezamos a aplaudir. ¡Ah, mira! Y esto nos va llevando a un ritmo, esto nos va llevando a los ejercicios. En cada cambio de ejercicio se puede decir que empezamos a aplaudir y podemos aumentar también el ritmo del aplauso. Sí, es la velocidad. Y así es. Y bueno, pues esto nos va llevando a cambiar también el ejercicio, ¿no? A pasar de un ejercicio a otro ejercicio. ¿Cuánto tiempo les dejas que aplaudan de esta manera? No, no me guío por tiempos. Yo me guío por mi intuición, es decir, como que voy viendo cómo está el ambiente exactamente y entonces... ¿Hay algún otro ejercicio así de palmas en el cuerpo? De palmas, así. Sí, en los muslos también. ¿Hay los muslos? Cuando... lo mismo, todo esto es para estimular, ¿sí? Para estimular. A ver, ¿seguimos? ¿Sí? ¿Y la velocidad? La velocidad uno también va... aquí hay algo muy importante. Uno tiene que ir conociendo su propio cuerpo, hasta donde se estira, hasta donde puede uno agacharse, hasta donde uno alcanza a respirar para no marearse, o sea, eso es muy importante, ¿no? Porque aquí no se trata de un ejercicio como el yoga, vamos, todo es una cuestión muy fluida, todo es una cuestión como en una fiesta, ¿no? Entonces, uno conoce el cuerpo y uno se estira, se agacha, se mueve de acuerdo a las posibilidades de cada persona. Por eso también esto es maravilloso porque aún, por ejemplo, un adulto mayor sentado en una silla puede interactuar con un grupo que esté parado haciendo los ejercicios, ¿sí? Porque no necesita estar haciéndolo, lo que necesita es estarse riendo, de hecho. Ese es el beneficio. ¿Hay golpes aquí en el pecho? No, no, dependiendo. O sea, por ejemplo... Uno se puede inventar sus... Por ejemplo, es lo que te iba a decir, por ejemplo, tú dices, soy Tarzán. Sí, exactamente, sí, pensé en eso, ¿eh? Sí, sí, pensé en eso. Entonces, puede uno realmente... Por eso es reírse sin razón porque te puedes reír de todo, absolutamente de todo. Y entonces también echar un grito de Tarzán. También echar un grito de Tarzán. Entonces... Mira, me estás haciendo reír, ¿eh? Me estoy haciendo reír a mí mismo. Eso está bueno. ¡Ah! ¡Ah! Mira, entonces todo eso hacen en el club. Todo eso hacemos. ¿Se tiran en el suelo? No, tiramos. ¿Tienen alfombra? No, pero... Ahí, cuando hacemos... Bueno, el piso es de madera. Entonces no hay problema de... ¡Ah, qué bien! De recostarse, tirarse. ¡Qué elegante piso de madera! ¡Qué fabuloso! Entonces, podemos hacer lo que queramos. Además, hay que recordar que cuando uno es niño, no le importa a uno... ¡Esociarse, ni tirarse, ni tirarse en el piso que sea, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que aprender también, ¿no? Sí, sí, sí. A estar abiertos a realmente volver a ser como niños, porque como adultos todo nos limita. O sea, tenemos una mente totalmente cuadrada que decimos... ¡Ay, cómo voy a hacer esto! ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Qué van a decir? A veces la gente llega por primera vez y primero ve que se rían los demás. Y luego ya que... Cada vez que ve que sí se están riendo, entonces ya se ríen, ¿no? Porque... ¿Qué van a decir los Limanturi y los Pascuera? Exactamente. Entonces... Pero no, pues... Obviamente, pues ahí se va. No vamos a juzgar, no vamos a criticar. Vamos a jugar, vamos a reír, vamos a divertir. Como una fiesta. En realidad, para mí es así. Y creo que yo empecé a darlo porque la mayor beneficiada he sido yo. Cuando voy, pues sé que sirve para mi estado de ánimo, para mi sistema inmune, para dormir mejor. Entonces... ¿Haces algún ejercicio antes de dormirte de esto de yoga de la risa? Hay un ejercicio muy bueno que el doctor Kataria recomienda en la mañana. A ver. Entonces él dice que... Obviamente todo está quieto, nadie se ha levantado porque es muy temprano. Sí, entonces dice que agarres tu almohada, sí, agarres tu almohada y le empieces también a dar... Ah, la pones aquí sobre tus piernas. La pones sobre tus piernas. Sí, ¿y luego? Entonces, como todo el mundo está dormido, tú puedes empezar. ¿Esto? ¿Así? Sí. Obviamente a mí ya me salió la risa fuerte, pero el chiste es que te rías quietito para que nadie se entere, que nadie se despierte, ¿sí? Pero es lo que te digo, aunque no quieras te dar risa. ¿Y la almohada para qué quieres la almohada ahí en tus piernas? La almohada porque empiezas dándole... Ah, ya, ya, ya. Ah, para que no se escuche el ruido, claro. Entonces, es sensacional y de verdad que cuando uno hace los ejercicios, otra cosa sucede. Otro ejercicio que les comparto es, ahorita que veo aquí tu celular, es no prenderlo. O sea, vas en la... ya, todo el mundo en la calle, ¿no? Va ahí con el celular y hablando y no sé qué. Pero aquí el chiste es que no lo prendas, sino que nada más, este, lo tomes y entonces empiezas a caminar por la... el ejercicio es así, caminar por la calle donde hay gente y entonces empiezas... Oye Exactamente Ese es el chiste Que toda la gente te empieza a voltear A ver como un bicho raro Ahí está, ¿qué le pasa? Y tú te da más risa Porque estás viendo que te están viendo Y que tú no traes O sea, tú traes el celular apagado Y entonces la gente te empieza a ver Así como un bicho raro Y entonces te ríes De verdad te ríes Háganlo, porque esa parte es una experiencia Muy liberadora O sea, liberadora de tus conceptos Cuadrados De lo que no puedes O sí puedes hacer Venía en el metro Y en la línea ¿Qué fue? En la línea 9 Se suben un par de chicos Uno de ellos es de preparatoria Y el otro ya va Está a nivel profesional Se ven que son muy buenos amigos Haciendo hip ¿Se llama hip hop? Hip hop Hip hop Y entonces este Se inventaron una frasecita Porque me vieron con esa chamarra roja Bueno, me hicieron reír estos chicos Porque dijeron algo No recuerdo ahorita exactamente Pero en relación a la chamarra roja Entonces Hasta me cayeron bien Decir Oye Aún cuando haya sido De una estación a otra El hecho de hacerle a uno reír Qué fabuloso De veras que sí Sí, me gustó Me gustó esa actuación de estos chicos Que te hagan reír Que lo disfrutes Así es Pues así es esto Entonces eso es Muy padre Porque Porque la gente No se imagina Que no estás hablando con nadie Y Y Te estás riendo Más bien Tú te estás riendo De los demás Porque se están viendo Como bicho raro ¿Qué le pasa? Pero el mero hecho De entrenarte Aunque no hay ningún motivo Para reírte Pero el mero hecho De gesticular Y Y soltar el sonido De la risa Se vuelve un hábito Sí Así es De hecho Uno puede Uno puede Cambiar Y uno puede hacer Los hábitos Que uno Sí Entonces Qué mejor Que Aprender A reírse Otra vez Porque Igual Pues de niños Nos reímos Y luego ya después Con todos los problemas Los traemos cargando Y entonces Se nos olvida Oye El momento Debe ser fenomenal Cuando va El lleno Completo O el nuestro bus Y que de repente Empiezas a reírte así Yo estoy loco ¿Qué le pasa? O cantar ¿No? A ver A ver A ver Cantar ¿No? Que Te pones tus audífonos Y Así empiezas A cantar Y obviamente Todo el mundo Así Pero pues Pues esa es la idea A lo mejor Haces reír A otra persona Que lo necesite ¿No? En ese momento Y entonces Ahí ya Ya va a haber Una diferencia Sí 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 Entonces Eso es lo padre De verdad Que Yo creo Que Yo cambié Mucho A raíz De De reírme Porque como que Era más seria Más Y Y bueno No te puedo imaginar Antes de Y después de No Muy propia Sí Y No nos reímos De nosotros No No nos reímos De nosotros Y entonces ahora Bueno pues ya te pasan Las cosas Y te ríes Sí ¿No? O O ves el metrobús Muy lleno Y entonces Ja 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 ¿No? O sea te ríes Porque dices No pasa nada No pasa nada En realidad no pasa nada Y es que el problema Es que Cuando estamos enojados Dimensionamos las cosas No las vemos Con claridad Es verdad Mira Que diferencia Tan tremenda Angie De estar parado Ahí en el metrobús O en el metro Además Traes aquí Este Mucha gente atrás Y todo el mundo Cuidándose del otro Para que no te vayas a caer En el metro Hacia las vías O en el metrobús Que no te vayas a caer Ahí al carril Del metrobús El camión ¿No? Y en ese inter Difícilmente ves Personas sonriendo O riendo Así Así Con ganas ¿No? Estamos demasiado Serios Esta terapia Cambia a las personas Y las personas Lo hacen ya un hábito Y tus niños Se ríen En todos lados Sí Muchos me Me platican ¿No? Porque Bueno Me pasó esto Pero Yo me empecé A reír ¿No? O Cosas así ¿De cosas diarias? Sí De cosas Que Todos los días Suceden ¿No? O sea Ya No es lo mismo Hacer una Cola Larga En un banco Estar en el metrobús ¿Qué hago? Pues mejor me río Porque tú puedes ir practicando O sea Puedes ir practicando O sea Aunque no lo No lo hagas abiertamente Por dentro Lo puedes ir practicando Ah Ya Sí Lo puedes decir Sí Entonces Se puede ¿Qué sucede? Pues que en vez de conectarte Con Con la parte negativa Sí Te conectas con Con la alegría Es verdad Es verdad ¿Cómo se siente el alma? Pues cuando juega muy contenta Cuando juega muy contenta Muy contenta Sí Así es ¿Los músculos? Esa es otra Esa es otra parte ¿No? Con la risa Se mueven Músculos Muchos 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 músculos Que generalmente No movemos ¿No? Cierto Entonces Dice el doctor Pues además Vas a quedar más joven Entonces A ver A ver A ver Viene esa receta Hazlo por conveniencia ¿No? Porque Pues Muchos músculos Que no movemos Generalmente Al estar Riendonos Riendote Riendote Sí No No sonreír así Nada más con No, no, no Riendo O sea Aquí La El beneficio Es cuando ríes Con la carcajada Sí La carcajada O Aunque Como digo Aunque no No lo hagas Verdaderamente Es decir Que tú Hagas el esfuerzo Fíjate El número De El número De Ahorita que te estoy viendo El número de músculos Aquí, acá Toda tu cara Y yo cada vez Estoy más joven Te sientes así Pues sí Tengo mis días Tengo mis días Porque ¿Quién no? Tengo mis días No voy a echar mentiras Pero bueno De verdad Es algo que me ha ayudado a mí En lo personal Por eso Me gusta tanto compartirlo Porque de verdad Pues es como sacar A tu niño A pasear Sí Es así Sí, a ver Es así Es cierto Sí Ese niño que Los adultos Lo guardamos mucho Sí No queremos que se Exprese Que salga Que haga Pues Lo que hacen los niños Mira El Que fue el jueves De la semana pasada Sí El jueves De la semana pasada Tuve aquí una Escritora De libros para niños Ella se llama Rocío Sánchez Lobatón Tiene tres libros Que la ha publicado Editorial Trillas Que la especialidad Editorial Trillas Es la educación Y entonces Ella Ella nos platicaba Dice Jesús Es que Para los niños Jugar Correr Bailar Pintar Destruir Inclusive Claro Cosas permisibles No, no, no No destruir cualquier cosa No, no, no Pero dice Mira Jesús Hay que dejar Que hasta los niños Destruyan Que no les gustó El dibujo que hicieron Pues que lo destruyan Que lo rompan Porque no pasa nada Porque no pasa nada Exactamente Así es Y creo que En el proceso Del ser humano Nos volvemos Demasiado formales ¿Cómo? ¿Cómo el doctor? ¿Cómo? El licenciado Mira El licenciado Ririéndose de esa manera Sí Entonces vienen los prejuicios Vienen los juicios Inclusive hasta anticipados Antes de que sepa De los beneficios Para la persona Ya estamos juzgando A otros Sí Y ahorita que comentas ¿Qué es eso? En el curso de milagros Cósmica Cósmica ¿No? Pues te vas a reír De que todo lo que inventaste Que te pudiste haber ahorrado Y Y ¿No? Entonces te vas a reír Necesariamente Te vas a reír Oye Lo que pasa es que Con el transcurrido De los años No sé si Las mismas circunstancias Las mismas circunstancias Que te arruinan Te van llevando A que seas demasiado formal Si eres jefe Por supuesto Que la pose De acá El poder ¿Qué pasa Si entre las personas Inclusive en el trabajo Que las personas Se rían Hay personas Que no permiten eso ¿Eh? Sí ¿Cómo este hombre Se está riendo aquí Frente a mí? Una actitud muy severa Así es Claro Tampoco se trata De faltar al respeto Ni mucho menos Bueno Claro que no Pero Si supiéramos Los beneficios Yo creo que Se harían muchos cambios En todas las empresas ¿No? Porque Obviamente Al estar Estar más contento Pues realizas Tu trabajo Mejor Mejor Y al realizarlo mejor Pues la productividad Necesariamente Mejora Se libra Entonces Pues sería una cadena Pero pues como tú dices Todavía estamos Un poco lejos De que Claro Aunque ya Ya entramos En esa parte Pero bueno Todavía hay cabecitas Que están muy cerradas Que todavía No aceptan Esta situación Tu alumno ¿Cuál más tiempo En tu club? ¿Cuántos años O qué tiempo Ha estado contigo? Bueno Hay personas Que han estado Desde que ¿Desde que la abriste? Sí Desde que ¿Tres años o más? Tres años Más o menos ¿Constantes? Constantes Dijiste Estás los sábados Los sábados De 10 y media A 12 Ahí La casa de los ángeles Está en la colonia Hipódromo Condesa A dos cuadras De la estación Campeche Del metrobús Precisamente porque La casa de los ángeles Está en la calle de Campeche Esquina Con Chilpancingo Y enfrente de la casa de los ángeles Está la otra casa Que es la fortaleza De San Miguel Arcángel Maravilloso lugar Además el salón que tienen ahí Tiene capacidad para Ciento ¿Qué? Treinta personas Ciento Treinta personas Es un Un salón maravilloso Y sabes que me encanta De ese lugar La La vibración Que se respira Que se siente Las personas se vuelven positivas Ahí en la casa de los ángeles Pero bueno El chiste también Tú acabas de decir Algo muy importante Yo creo que lo que Se enseña ahí también Es que no solamente Tienes que ser positivo Dentro de De la casa O dentro de una iglesia Sino que Eso Tienes que Tratar de llevarlo A tu vida Cotidiana Precisamente Cuando No es lo mismo Estar ahí adentro ¿Verdad? Cuando Estás Esperando el Metrobús Que está lleno Y no pasa Y ya estás cansado Sí Pero precisamente Pues eso es lo que Se aprende ahí A que No importa En el lugar Donde estés Siempre hay Alternativas Sí Para cambiar La manera De ver las cosas Sí Cualquier cosa Que estemos Enfrentando A veces Por difícil Que Que ésta sea A veces Uno no ve Hasta que Pasa un tiempo Y Y ve Por qué Sucedieron Oye Angie Aparte del ejercicio De la De veras De hacer el experimento De hacerle a calle Y empezar A reírte O sea Hacerlo Sí ¿Qué otro ejercicio ¿Qué otro ejercicio Sugieres? Bueno pues Por ejemplo Si estás Porque Que también El enojo No es una cuestión De que se reprima ¿Sí? O sea Si estás enojado Pues se enoja Suéltalo Suéltalo Mejor suéltalo Sí Sí ¿No? Claro No contra nadie De preferencia ¿Verdad? Porque Sí No 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 Pero entonces Aquí está Aquí está La manera Por ejemplo Si tú quieres Decirle cosas A la gente Pues se usan Las gelimateses ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver Gelimateses Gelimateses Eso es ¿Sí? ¿Gelimateses? Sí Gelimateses Yo creo que Te ha de ver Muy raro No pues sí Así es Hacerlo en la oficina Yo creo que hay que tener Mucho valor para hacerlo Sí No pues ¿Qué dirá el jefe? ¿Qué dirá el jefe? Mira a final de cuentas La risa hace la diferencia Sí De verdad Hace la diferencia Sí Yo creo que es mejor Ser feliz Vivir feliz Que vivir En el enojo En la frustración En la desesperación En el estrés Que todo está del otro lado Porque la risa Te da otras cosas ¿Qué te da? Buen sueño dijiste Puedes dormir mejor Ayuda al sistema inmune Ayuda a aclarar Las ideas Porque a veces Está uno tan Lleno de cosas Cuando te ríes Mucho ruido Es como si hubiera Una Una limpieza Digamos Puede haber Puedes ver Con más claridad Las cosas No magnificas Las situaciones Las situaciones Sí Los problemas Si es que los hubiera Que luego muchas cosas Tú dijiste hace rato No las inventamos Así es Después te puedes decir Pero mira nomás O ahí están Pero las hacemos Muy grandes O sea De una cosa Muy chiquita Hacemos Un drama Es verdad Una novela Una novela Una novela Y entonces Cuando tienes claridad En la mente Pues puedes ver Las cosas como son Como son No como No como tú quisieras Que fueran Sino como son realmente Sí Entonces Muchos beneficios Volviendo a Norman Cousin Cousin Él se curó De una enfermedad Él se curó De una enfermedad Ahorita me hiciste Recordar la película La ley de la atracción Y en esa película Te acuerdas que hay un personaje Que Un Vendedor profesional De seguros Que tiene esa avioneta Y entonces un día Que iba a aterrizar Se desploma Y entonces En el hospital Pues materialmente No pensaban Que fuera A sobrevivir Él escuchaba Yo creo que los médicos Y las enfermeras Pensaban que ya Que ya Estaba desahuciado Totalmente Y entonces Si recuerdas Esa parte de la película ¿Viste la película De la ley de la atracción? Pues No sé Fíjate O sea No sé por qué Me la estás platicando Y algo me suena Pero No recuerdo Porque de por sí Él Dijo Para Navidad O para Lo que es Las fiestas navideñas Yo voy a seguir Caminando de aquí Del hospital Su Su diafragma Su Sí El diafragma Que es el que Hace el movimiento De la respiración Estaba totalmente Destruido Entonces Lo tenían Lo tenían Con 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 sonda Y cuando Se dieron cuenta Que él ya podía respirar No Un milagro Maravilloso Lo más increíble Es que después Su esposa Tuvo un problema De cáncer Creo que Cáncer Y lo que hacían Era ver películas Lo que tú dices Videos Películas Donde todo era Reír Todo era reír Fíjate Y ella lo cuenta Dice Y yo Me curé Como Norman Cawson Así es Como Norman Cawson Anatomía de una enfermedad Es el libro De Anatomía de una enfermedad Sí Ya 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 Veinte minutos Fíjate Veinte minutos Ni siquiera Tiene que ser Un gran tiempo No No Te digo Yo me extiendo Pues porque tengo Ahí la facilidad Del espacio Y me gusta Estar con tus niños Estar con mis niños Y yo también Aprovechar para sanar A mi niña ¿Qué haces? Ah Y luego al final Dices que haces una meditación Con ellos ¿Qué haces? A ver Quiero imaginármela Esa meditación Sí Pues mira Es muy simple Les pido que Que se pongan Cómodos Que suelten Que no crucen las piernas Si no lo semos No crucen las piernas Que estén muy a gusto Como quieran Pero que su cuerpo Esté relajado Que estén muy a gusto Y que empiecen a A dejar que los pensamientos Vayan y vengan Así como las olas del mar Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados A ver Yo voy a cerrar Y te pido que Que digas lo que dices Allá en tu A ver Muy bien Entonces les digo Empiecen a relajar su cuerpo Vamos a hacer una respiración profunda Y al exhalar Empezamos a soltar Todo el cuerpo Vamos a hacer otra respiración profunda Y al exhalar Dejamos que los pensamientos se aquieten Dejamos todas las cargas de la semana La enfermedad La angustia El resentimiento Los malos momentos Volvemos a hacer otra respiración profunda Y al exhalar Si algún pensamiento cruza Por nuestra mente Lo observamos Pero lo dejamos ir Como una ola Que viene y va Si llega otro pensamiento Lo observamos Y lo dejamos ir Y ahora imaginamos Todos los beneficios Que estos momentos de reírnos De volvernos como niños Trae a nuestro cuerpo Imaginamos millones Y millones Y millones Y millones De chispitas doradas Con una carita feliz Sonriente Entrando Por nuestras células Por nuestra sangre A todos nuestros órganos Cada vez Que una chispita Toca Un órgano Una célula Un poro De nuestra piel Este espacio Queda sonriente Queda brillante Y comparte Toda esa alegría De vivir Solo dejamos Que toda esa alegría Impregne nuestro cuerpo Y nuestro corazón El Maestro Jesús Nos enseñó Y nos dijo Que solo los niños Podían entrar En el reino De los cielos Y entonces Volvemos a ser niños Otra vez Pero con esta conciencia Hacemos una respiración Profunda Y ahora agradecemos Cinco cosas Porque cuando agradecemos Cinco cosas Nos damos cuenta De las miles y miles De cosas que tenemos Por agradecer Y que quizás Nunca lo hacemos O pasan desapercibidas O se nos olvidan Y así Guardamos este instante En nuestros corazones Y haciendo una respiración Profunda Empezamos a mover Nuestros pies De un lado a otro Haciendo círculos Nuestras manos Nuestras manos También las movemos Nos podemos estirar Como si acabáramos De levantarnos Y con una última Respiración profunda Abrimos nuestros ojos Para regresar a este bendito presente A la aquí Y a la hora Y así cierras el club Sí Así cierro Un poquito más Me extiendo Un poquito más Porque les pongo musiquita Y bueno Lo hago con más calma Pero más o menos Es la esencia Es la idea Oye Qué ruido tenemos En la cabeza Con los pensamientos Así es Pero no hacemos esto O sea Estamos tan Ocupados Tan distraídos Que no nos damos Tiempo Siquiera Aún en el camión O en el metrobús Onde vaya uno Sobre todo Si va uno sentado Para ir con comodidad Pero se puede hacer De hecho Se puede hacer caminando Se puede hacer Donde vayas No Aquí no Esta es la ventaja De esto Aquí no Pues el límite Se lo pone uno La persona Sí Pero en realidad Lo puede ir haciendo Uno todo el tiempo ¿Sí? Se me quitaron las arrugadas Sí Hay que practicar Un poquito más Hay que practicar Sí 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 Los beneficios Del yoga De la risa Los invitamos A todos ustedes Vayan A la casa De los ángeles Vénganse La oportunidad Vayan Vamos Si te han guardado Ahí esa risa Que nos sacan Ahí lo van a lograr Así es O ese enojo Que nos sacan O ese enojo Sí Oye Oye el enojo Pesa mucho El enojo Además Más como es entre dos personas El daño mutuo Es fuerte Pero yo creo Bueno Y lo digo por experiencia Yo creo que conforme uno va practicando esto De reírse De uno mismo Y pues de lo que le pasa Sí El enojo Cada vez se va soltando más rápido Porque también el enojo Se queda aquí Como una carga moral Que Lo trae uno en un costal Sí Mira Aquí entramos a otro aspecto muy importante El del perdón Hay quien dice Yo perdonar Jamás O Tratándose del enojo Es que así es mi carácter Así yo soy de enojón Hay personas que sí se distinguen por ser enojonas Da miedo acercarse a ellas Le saco una vuelta a esas personas ¿No? Sí Claro que sí Sí, sí No, mejor sonreír Mejor reír Un saludo a ¿A quién? Un saludo Casi ¡Ah! ¡Ah! Ya sabes Eso es un buen ejercicio en la calle ¡Hola! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿A quién está saludando? ¿Se ven de aquel lado? ¿No? Ah Es bueno esto Fíjate Esa recomendación Oye Salte a la calle Y hace esas locuras Sí Ahorita lo que dijiste ¡Ey! Y este loco Está solo ¿Con quién? ¿Con quién está saludándolo? ¿No? Eso me gustó Eso me gustó Sí La próxima En la revista Voy a practicar ¡Qué locuras hice! Saliendo a la calle Bueno Eso está bueno Lo del teléfono Es una Esta ahorita del saludo Sí Igual ¿No? Ya cuando se acerca Pues Va volteando Aquí Me estará saludando Mira ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno está eso! ¿Quién es? ¿Quién es? Yo creo que me va a llamar la atención Decir Lo voy a practicar Eso me gustó Pero aparte Pues sí puedes saludar a la gente ¿No? Claro ¿Por qué no? Pero si vas con desconocidos Los desconciertas Sí ¿Y por qué? ¿Por qué me saluda? Bueno, ya daremos la explicación correspondiente. ¿Ese qué creen? Yo cuantas veces tengo oportunidad de hablar del programa, lo hago. Y además me da buen resultado. Ayer tuve un electrocardiograma como seguimiento de dos operaciones que me hicieron en un periodo muy corto, en menos de tres meses me operaron dos veces de lo mismo. Bueno, y ayer me tocó que me atendiera Katy, la técnica, y de esas cosas, Angie, de empezar a platicar y sale el tema de Los Ángeles. Y por supuesto, por supuesto, ahí viene el promocional de gestión social. Katy, yo tengo un programa de televisión por internet y el día 2 de junio la fundadora de la Casa de Los Ángeles, Lucy Aspra, estuvo con nosotros. Y me regaló aquí mi plaquita. Aquí tengo mi plaquita, la voy a mostrar, para que vean que sí es cierto. Y entonces, la saqué y le dije, ¿qué dice ahí? San Miguel Arcángel es mi abogado y protector. Ciertamente. Y luego dicen, del otro lado dicen, Dios me bendice y Los Ángeles me protege. La Casa de Los Ángeles. Y no sé por qué la conversación nos fue llevando a hablar de su hijo, que ahorita está, tiene 14 años, va a terminar la secundaria. Y entonces ella está angustiadísima de qué va a estudiar, qué va a hacer. Tiene, yo creo que ya casi está para poderse jubilar. Pero me decía, ¿pero qué hago si me jubilo? Descansar, Katy. Ya fueron muchos años. Hay tantas cosas que hacer. De verdad. Y además yo le decía, hay que dejar que Los Ángeles cuiden a... Se llama Luis Jesús, se llama... Ah, porque le dije, mi tocayo. Se llama Luis Jesús. Le digo, Katy, hay que dejarlo que él, él, determina las cosas que quiere hacer. No, no se puede estar así con él. Mira, esta conversación, que ahí es donde yo siento que entra la fuerza divina, la fuerza de Los Ángeles. Quiero ver, la próxima vez que vaya al hospital, platicar con Katy y decir, Katy, ¿qué pasó de la conversación que tuvimos sobre Los Ángeles, sobre la experiencia de... Sí, sobre la experiencia de Lucy Aspera en este caso? Yo espero que me den muy buenas noticias, porque hablar de Los Ángeles es un tema... Sí. Increíble. Increíble. Mira, ya se nos fue el tiempo, ¿eh? Muy rápido. Muy rápido. Entonces, ve agendando, porque la próxima dijimos que va a ser de... ¿De qué dijimos? Curso de Milagros. Ah, Curso de Milagros, claro. Ese va a ser un gran tema, Curso de Milagros. Por esta vez, te estamos muy agradecidos, Angie. No, no, al contrario, muchas gracias. Con mucho gusto, te rogamos que por favor a Lucy Aspera le des nuestro profundo agradecimiento. Claro que sí, cómo no, yo le haré llegar estos saludos. Gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, Isabel. Gracias. 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 Gracias.